...de hoy, que se titula Personal Branding o como destacar entre 3.000 candidatos en Infojobs. Y bueno, esta es una clase en la que creo que vamos a aprender a vendernos mejor gracias a las redes sociales, hacer más atractivo nuestros perfiles en las redes y esto pues es especialmente interesante a la hora de buscar trabajo, colaboraciones o emprender nuestros nuevos proyectos y así luego orientar nuestro ponente de hoy, de ahí el título de los candidatos de Infojobs, porque está claro que al final en las redes hay mucha gente, muchos candidatos y de alguna manera nos tenemos que distinguir de todas esas personas. Y bueno, Albert Galero es especialista en Social Media Marketing y Comunicación, viene desde Valencia, España. Y bueno, Albert, muchas gracias por estar esta noche aquí en Socialbibrio, compartir tu conocimiento y bueno, cuando quieras puedes empezar y nos volvemos a escuchar al final de la clase con las preguntas que hayan. Ahora yo me he quitado mis mandos, pero estoy aquí si necesitas cualquier cosa. Vale, nos vemos. Muy bien. Pues nada, muy buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es Albert Galero, como ha dicho Paula. Yo me dedico básicamente a Social Media Marketing, todo lo que tiene que ver con redes sociales, comunicación, ventas online, etc. Y estoy especializado en el sector del deporte, más concretamente ciclismo y triatlón. Aunque también desde hace unos años me dedico a dar este tipo de charlas acerca de experiencias propias y experiencias que he ido recopilando a lo largo de los años sobre cómo explotar nuestra marca personal a través de Internet y más concretamente a través de las redes sociales. Tenemos 45 minutos y vamos a empezar con una presentación que en un principio está basada en un curso de 4 horas pero que he condensado en estos 45 minutos con lo que vamos a ir punto por punto. Espero que a todos le podáis sacar punta, a todos tenga jugo suficiente como para que os sea útil. Vamos a ver si compartimos la presentación y la podéis ver todos. ¿Se me escucha bien? ¿No os lo he preguntado? A ver si nadie me está escuchando y entonces no sirve de nada. Vale. ¿A quién me dice que sí? Muy bien. Bien, pues así es. Este es el título de la presentación. Personal Branding con cómo destacar entre 3.000 candidatos en Infojobs. Antes que nada, quería daros unas pinceladas de cómo está la situación. Algo que ya sabéis. No os voy a descubrir nada nuevo. Pero quería dejar de hacer mención a este artículo de Julián Marquina en el año 2014. Más concretamente este artículo habla sobre el sector público, las bibliotecas y los archivos, sobre la inversión que el Estado está haciendo en ellos. Vemos que este año 2015 la gráfica se asemeja mucho a lo que es una pista de descenso de esquí y me imagino, no tengo los datos aquí, pero en 2016 la cosa se le parecerá bastante. ¿Por qué os pongo esto? Porque, qué idea que os deis cuenta, si no lo sabéis ya, que seguro que lo sabéis, que lo que es el sector público es ir a darse de leches con gente que está 8 horas haciendo codos, estudiando y hoy en día sacar una plaza de una posición es algo muy, muy, muy complicado. Es por ello que yo os propongo que echemos un ojo a otras disciplinas, otras facetas. Disculpad un momento la presentación, no sé qué pasa, que no me pasa de diapositiva. Disculpad que lo vuelva a poner. Ah, me veis ahora de nuevo. Vamos a ver si compartiendo de nuevo. Aquí. Como había dicho, estamos hablando del sector público, bibliotecas y archivos. Es algo en el que temas bibliotecas en sector privado es una rara avis encontrar una oferta laboral, al menos por lo que yo he podido ver por ahí, archivos quizá, no tanto, más que nada por el tema de la gestión documental. Esto que os presento ahora mismo es una captura de Google Trends. Google Trends es una herramienta que mide las búsquedas que se hacen en Internet de distintos términos. Podemos poner los términos que queremos y nos dice cuál es el número de búsquedas a lo largo de los años en un determinado lugar, en este caso en España, sobre distintos términos. Aquí he puesto, digamos, las que son las cuatro salidas profesionales que más auca están teniendo dentro de lo que son diplomados, licenciados o graduados en información y documentación. Primero de todo es gestión cultural, que lo vemos en azul. Vemos que desde 2007 hay una tendencia bastante estable de búsquedas de gestión cultural. Albert. Dime. Que me parece que no se está viendo la presentación. ¿No? No, se ha quedado en la primera diapositiva. No sé si alguien nos lo puede confirmar por el chat. Es que creo que, no sé, que no está la pantalla completa. Vale, un momentito que la vais a compartir. Sí, lo está diciendo la gente, que no se está pasando la diapositiva. Vale, un momentito, volvemos a ello. Sí. Ahora me volvéis a ver a mí, ¿sí? Vamos a buscar la presentación de nuevo. Menos mal que lo hemos probado antes, ¿no? Sí, siempre, siempre pasa. Sí, que pasa estas cosas. Tranquilo, seguro que es algún paso que... Vale. Ahora, perfecto. Ahora, perfecto. Vale, muy bien. Muy bien. Vale, pues entonces, esta es la gráfica que os estaba comentando. Gracias, Paula. Esta es la gráfica que os comentaba. Como os he dicho, es la herramienta Google Trends y en la cual podemos introducir términos de búsqueda que nos darán las búsquedas que hay de ese determinado término en Google a lo largo del tiempo en un determinado lugar. En este caso, España y aproximadamente desde el año 2006. Entonces, en esta consulta lo que puse fueron los cuatro términos, las cuatro profesiones, los cuatro ámbitos que más pegadas han tenido en información y documentación. Gestión cultural, gestión documental, community manager y inteligencia competitiva o también conocida como... El otro término, ahora mismo no me acuerdo. Inteligencia competitiva o... A lo largo de la presentación se me ocurrirá, de nuevo. La cuestión es que podemos ver aquí en amarillo la gran burbuja que supone todo el mundo del community manager. Y digo burbuja porque se ve muy claramente esta esfera, que a principios del año 2000, a finales del 2009 y principios del 2010 se empezó a hablar de esto en España. De hecho, fue el año 2010, el año que yo empecé a formarme sobre esto. Y hubo un momento en el que todo el mundo, en la community manager, todo el mundo, como pasa con todas las burbujas, esto va de capa caída y al final se quedan los que realmente saben del asunto. ¿Por qué os pongo esta gráfica? Para que veáis cuáles son las cosas en las cuales, cuáles son los campos en los cuales se puede explotar aún nuestro perfil dentro del ámbito privado. Para daros algo más de esperanza que la anterior diapositiva que os he puesto. Bien, vamos con un poquito de teoría. Porque el curso se titula Personal Branding y Brand en inglés significa marca. Entonces quería daros un poquito unas pinceladas de qué es esto de la marca. ¿Y cuál es el valor que tiene la marca? Una marca tiene, bajo mi punto de vista, dos facetas. Una faceta tangible y otra intangible. La tangible es sencillamente el reconocimiento de un nombre y de una simbología o unos colores. Es lo que todos conocemos como marca. La Coca-Cola y su color de la Coca-Cola. Social Biblio, la S y la B, y los colores de Social Biblio. Eso es una marca desde el punto de vista tangible, lo que podemos ver, lo que podemos sentir. Pero desde el punto de vista intangible nos está transmitiendo otras cosas. Asociamos ciertas marcas a cosas positivas o a cosas negativas. Hay gente que asociará el McDonald's, por ejemplo, a algo familiar, algo para los niños. Hay gente que asociará McDonald's a comida basura y mala salud. Esto, como veis, también nos da una cierta calidad percibida. El hecho de invertir más en promocionar nuestra marca o invertir menos en invertir más en un diseño gráfico puede posicionar nuestra marca en un segmento más alto o más bajo, dependiendo de lo que queremos que la gente gaste en nuestra marca. Esto, traducido al personal branding, a la marca personal, desde el punto de vista tangible, es el reconocimiento de un nombre y de una cara. Y del mismo modo, aunque no lo queramos, también de unos colores, porque Internet nos permite asociar nuestro nombre y nuestra cara también a una gama de colores. Y ahora hablaremos un poquito más tarde de los colores. También podemos, desde el punto de vista intangible, asociar nuestra marca a una profesión y a un sector. Y a unos valores también. Todos conocemos a profesionales que, a través de las redes sociales, se dan a conocer. Y todos conocemos a la gente por su profesión. Por su nombre, pero sobre todo por su profesión y por el sector. En mi caso, por ejemplo, os voy a poner el ejemplo de lo que sería la marca personal que yo quiero transmitiros. No deja de ser metadatos. Metadatos como los que hemos visto en nuestros estudios. Lo que pasa es que son metadatos que van lanzados a nuestro cerebro. Mi nombre, lo que sería mi profesión, el sector en el cual me muevo, y un par de keywords sobre otras cosas que yo quería que quedasen en vosotros. Soy orador y soy docente también, además de mi profesión habitual. Muy bien. Según la marca, la cuenta de Twitter, marca personal, que os recomiendo seguir y que es Andrés Pérez Ortega, un hombre que ha escrito bastantes libros sobre el tema, esto de la marca personal no viene ahora de las redes sociales. Es una cosa que existe sin necesidad de estar en las redes sociales. La marca personal, yo siempre digo que existe desde la época de las cavernas. Tenía una buena marca personal, aquel que dibujaba mejor en la pared, aquel que era mejor cazador, aquel que era mejor recolector. Aunque incluso a lo mejor no se pudiese comunicar con palabras, sí que a través de sus actos ellos dejaban su marca, atraían a la gente hacia ellos. Y es importante el hecho de que no eran necesarias las palabras, porque el objetivo no es venderte a ti, no es ponerte delante de un ordenador, grabar un vídeo y venderte, sino es vender lo que tú haces. Eso es lo que realmente va a determinar tu marca. Porque la marca existe, queramos o no, se transmite por aquello que hacemos, de manera profesional y de manera personal. Bien, visto un poco de teoría, vamos a entrar directamente en el ajo. Ahora mismo os voy a plantear tres preguntas que son, para mí, determinantes y que personalmente me costó años contestar. Son preguntas sobre vosotros. Y son preguntas que definirán toda la estrategia que vayáis a seguir, a partir de ahora, si queréis, en vuestra búsqueda de empleo, en vuestra promoción profesional. Son difíciles de contestar, son simples pero difíciles de contestar. La primera para mí es muy difícil, es en qué te consideras buena o en qué te consideras bueno. Es primordial saberlo. Porque a partir de ahí se va a desarrollar todo lo demás. La segunda, en qué te gustaría trabajar. Elige no solo aquello en lo que eres bueno o te consideras bueno, sino englóbalo dentro de un sector. En mi caso, lo habéis visto antes, estábamos hablando de social media, redes sociales, internet, marketing, ciclismo y triatlón. Aquí me faltaría una keyword. Eso a mí me ha costado años contestarlo. Cuando ya tengas claro cuál es tu profesión o la profesión que quieres tener y el sector, la especialización que quieres tener en ese sector, entonces, pregúntate en qué empresa te gustaría trabajar. Porque una cosa te va a llevar a la otra. Lo que te consideras bueno, en lo que te gustaría ser mejor, en ese ámbito, y en la empresa en la cual te gustaría desarrollarlo. Y una vez tienes eso claro, y es mucho decir, Entonces, clave preguntarse, con estos conocimientos que tengo, con estas capacidades y con estas ganas que tengo de trabajar en determinada empresa, ¿cuáles de sus necesidades o cuáles de sus problemas podría resolver? Porque al fin y al cabo, las empresas no buscan empleados. Las empresas no buscan diplomados o licenciados, no buscan contables. Las empresas buscan una persona que solucione determinados problemas. Simple y llanamente. Olvidaos de los títulos. Yo os recomiendo que una vez hayáis estudiado, no sé si muchos sois estudiantes, creo que la mayoría sois licenciados, diplomados, graduados, os olvidéis el título. A partir de ahora, sois solucionadores de problemas. Problemas como, cómo aumentar beneficios en una empresa, quizá a lo mejor no sea directamente lo que estemos más especializados, cómo reducir costes, cómo conseguir más clientes, cómo mejorar la imagen de esa empresa, cómo ahorrar tiempo en tareas, esto es muy importante, cómo economizar flujos de trabajo, procesos y procedimientos, y cómo mejorar la eficiencia. Estos son los que, seis que se me ocurren a gote pronto. Pero son seis problemas que todas las empresas tienen. Y mi consejo es que os centréis en saber resolver problemas de este tipo en una empresa en concreto. Estas seis preguntas, estas seis claves, os van a definir. Os van a definir como profesionales. Vuestra capacidad para hacer eso os definirá como profesionales. A partir de ahí, sacaréis una descripción. Que será el a qué me dedico, cómo lo hago y qué palabras clave me define. Una vez más, el ejemplo más claro, más cercano que tengo, soy yo mismo. Es por eso que aquí os pongo mi descripción en LinkedIn. Y en negrita, os he puesto las palabras clave que me definen. Porque estas son las palabras clave por las que quiero que me encuentre la gente. Fijémonos en el primer punto. Community Manager en redes sociales para obtener tráfico de calidad. Es, mi función es Community Manager en redes sociales. Y el problema que soluciono es obtener tráfico de calidad. Visitas a las webs de mis clientes. Visitas de gente que realmente está interesada en sus productos. Estoy aumentando el público de esos clientes. Campañas de comunicación dirigidas a la venta de productos o la promoción de eventos. Lo mismo. Tenéis que buscar que esas frases estén compuestas por esos dos elementos. ¿Qué hago? ¿Y qué problema soluciona? ¿Qué hago? ¿Para qué sirven? Blogger de ciclismo especializado en aspectos técnicos orientado a usuarios potenciales. Redacción de notas de prensa en medios especializados. Ahí se me ha colado. SEO, Lean Building, perdón. Lean Building interno y externo. No dejan de ser funciones que solucionan todo problemas. Yo siempre recomiendo acabar estas descripciones porque esto es lo que nos servirá para todas las redes sociales que vayamos a estar. Este debe ser el marco con el que debemos trabajar, el texto con el que debemos trabajar. Siempre recomiendo acabar con un call to action, con una llamada a la acción. Me entusiasma dar charlas, cursos y enseñar todo aquello que aprendo día a día. No solo hago esto en mi trabajo, sino que además lo transmito de manera explícita e implícita. Estoy diciendo a la gente, oye, no solo hago esto, sino que además puedes contratarme para que te enseñe a hacerlo. Esto cuesta de redactar, pero vale la pena porque todas estas preguntas, desde la primera, en qué te consideras bueno, en qué te gustaría trabajar, en qué prensa te gustaría trabajar, nos van a servir de introspección y nos van a servir para conocernos a nosotros mismos. Y nos van a servir para realmente darnos cuenta de dónde tenemos que ir. Porque muchas veces, cuando estamos revisando ofertas de trabajo, vamos como pollos en cabeza, dándole clic a todo y aplicando a toda oferta que nos aparece. ¿Por qué? Porque hemos estudiado una carrera que se supone que debemos trabajar de eso. Aquí la gracia está en la especialización. Cuanto más especializado seas, cuantos más problemas determinados y concretos sepa resolver, de más utilidad vas a ser para las empresas y mayor y mejor va a ser tu empleabilidad. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Vale. La presentación más lítida, yo he hecho lo mismo que antes. No sé si la seguís viendo mal, la seguís viendo bien. Y diciéndome. Vale, muchas gracias. Siguiente punto. ¿Cuál es mi imagen? Y esto, en un principio, siempre que vamos a buscar trabajo, nuestros padres nos dicen, al menos mi padre siempre me ha dicho, afeítate y punte guapo y arreglate. Pero si estamos haciendo una labor en un principio de delimitar cuál es el sector al cual nos estamos dirigiendo, cuál es la empresa a la cual queremos dirigirnos, en la cual queremos trabajar, quizá esa empresa tenga un determinado código de vestimenta. No explícito, que no es una empresa a lo mejor que imponga a sus trabajadores, que las hay, que de lunes a jueves vayan business y los viernes pueden ir business casual, que tengo amigos que trabajan en empresas de esas, en grandes consultoras, sino sencillamente por el sector al que pertenecen, quizá no requieran de ir en corbata, incluso a lo mejor está, esté mal visto e ir demasiado arreglado. Yo siempre pongo el ejemplo de uno de los clientes que tuve durante un tiempo, que era una marca relacionada con el mundo del triatlón, en el cual fui a visitarlo y antes de quedar pensé, a ver, ¿qué es lo que me pongo? Podría ir con camisa, más o menos arreglado, pero como ya conocía a esta gente, fui directamente en zapatilla deportiva, pantalón corto y camiseta de una marca deportiva. Una marca deportiva conocida solo por ciclistas. Para muchos podía parecer un suicidio, ir a una entrevista o ir a ver a un cliente así vestidos. Pero cuando llegué allí, nada más vi a la gente con la cual tenía que hablar, me di cuenta de que había sido un acierto, porque ellos iban vestidos igual que yo. Zapatilla deportiva, pantalón corto y camiseta de marca deportiva friki. Es muy importante presentarse a los sitios y ser familiar a la gente con la cual vayas a trabajar, esta persona con la cual me entrevisté a los meses me dijo, si te hubieses presentado con traje y corbata, no te hubiese contratado. ¿Por qué? Porque no estaría, digamos, dentro de lo que es la filosofía de la empresa. Es una empresa con un ambiente más desenfadado. Es por ello que es muy importante saber conocer a quién nos dirigimos. Importante, antes de pasar al color, también esto iría, no solo asociado a la hora de ir a una entrevista, sino a la hora de hacernos la fotografía en la cual aparecerá en redes sociales. Yo siempre recomiendo tener la misma fotografía para todos los perfiles de redes sociales. Todo lo que aparezca en Internet sobre nosotros, siempre recomiendo tener la misma fotografía. Por una sencilla razón, nuestra cara y nuestro nombre son de lo poco que se va a ver cuando escribamos algo en Internet. Y digo de lo poco que se va a ver porque en Internet lo más valioso que uno puede tener es la atención de la gente. Entonces, ya que tenemos la atención de la gente durante muy pocos segundos o incluso menos, vamos a hacer que siempre que nosotros aparezcamos en Internet seamos la misma imagen. Así nos van a recordar una y otra vez. Lo mismo con el color. Las marcas siempre se relacionan con colores. Si no, preguntaos por qué Facebook, Twitter y LinkedIn, los tres, utilizan el azul. Son tres competidores en un principio, más o menos. ¿Y por qué los tres utilizan el azul? Pues bien, porque es que el azul se relaciona con la sabiduría y con la creatividad. Perdón, con la calma, la seguridad y la confianza. El azul genera calma, genera confianza. Nosotros al dar nuestros datos a Facebook queremos estar confiados de que lo van a tratar bien. Preguntaos también, a ver, el logo de Socialbiblio, por qué es morado. Bueno, yo voy a aventurarme a deciros por qué es morado, violeta. Luego Paula o María nos dirán otra cosa, pero el morado o el violeta son el color de la sabiduría y la creatividad. Creo que es bastante apropiado para los, digamos, lo que son los fines de Socialbiblio, ¿no? Pues muy bien, como os decía, una marca se reconoce por un color o la combinación de varios de ellos. Cada color se asocia a unas características y sensaciones, como os he dicho. Aquí hay un dato que es que el 84,7% de los consumidores citan el color como principal motivo de compra de un producto. Entonces, deberíais pensar bien cuál es el color con el cual se os quiere, queréis relacionaros. Ese color debe acompañaros en toda, también, vuestra presencia online. No me refiero a que llevéis en la foto de vuestro perfil un pañuelo de color verde o morado o azul el color. Es una opción, pero sabéis que Internet nos permite personalizar mucho lo que son los perfiles. En Twitter, por ejemplo, podemos personalizar el color del texto. Si tenemos un blog, podemos personalizar todo aquello que queréis. Entonces, ¿por qué no siempre llevar una homogeneidad en la imagen? Si tenemos siempre la misma foto, ¿por qué no llevar siempre el mismo color? Eso forma la parte de nuestra marca. Nos hará reconocibles fácilmente. Y si acertamos con el color, incluso nos dará confianza a la gente. Muy bien, pero antes de aplicar todo este plan, que vamos a ver ahora, todo un plan que os voy a preparar, y estas preguntas que hemos hecho, nos hemos hecho, primero tenemos que saber qué es lo que Internet dice sobre nosotros. Antes de lanzarnos a meter contenidos, a meter nuestra marca, vamos a ver si alguien, si nuestra marca ya de por sí ha hecho camino sin que nosotros lo sepamos. Lo primero que debéis hacer, si no lo habéis hecho ya, que estoy seguro que lo habéis hecho ya, es buscar vuestro nombre de Internet. Es básico. ¿Os sorprenderíais de la cantidad de personas que se encuentran cosas desagradables de sí mismos en Internet? Para citar un ejemplo rápido, no es que sea muy desagradable, pero un día me estaba buscando en Internet, que es algo que hago habitualmente, y entonces estaba estudiando en la universidad y un compañero al lado me dice, oye, ¿te has buscado tu nombre? Y yo sí. Dice, voy a hacerlo yo. Y en mi caso aparecía pues mi blog, aparecían perfiles en redes sociales, un currículum que tenía por ahí, algún vídeo, y en el caso de mi compañero lo único que aparecía con su nombre, la única información que le daba a Internet era el perfil de Badoo. Entonces, yo me pongo en la piel de un reclutador de una empresa al cual le hemos presentado un currículum, yo lo primero que hago, de hecho, vamos, muchas veces ni siquiera, ni siquiera cuando estoy en la empresa y me llega algún currículum, que me suele pasar a veces, sino cuando veo a algún compañero de profesión en Facebook, digo, voy a buscarlo en Facebook, a ver si ha publicado algo, a ver si tiene blog, y te encuentras sorpresitas. Aquí os pongo un ejemplo de lo que sería una presencia de 10 en Google, si os buscáis. Entonces, estamos hablando de una persona famosa, que es una chef americana, que tiene, en uno de los primeros resultados de Google, son resultados ganados. ¿Por qué son ganados? Porque son artículos que se han escrito sobre ella, no es contenido que ella haya puesto en Internet, sino que lo han puesto sobre ella. Esto puede ser la manera de decirlo, puede ser contenido bueno, contenido malo, pero en este caso es contenido bueno. Luego tenemos un resultado propio, que es su propia web. Luego tenemos más resultados ganados, como puede ser una página de la Wikipedia, si eres muy famoso, pues te escriben una página de la Wikipedia. Más artículos de revistas, The Huffington Post, CNN, Yahoo, etc. Y luego a la derecha tenemos pagados. Son resultados pagados con Google Ads sobre nuestro nombre. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay gente que le interesa vender productos de esta mujer, o a esta mujer en sí le interesa vender productos. Esto es una presencia idílica en Internet. Voy a poneros ahora, con el permiso de Paula, su presencia en Internet. Me he permitido la licencia de buscarla y vamos a analizarla. En un primer lugar tenemos las fotos. Esto, en las fotos le doy un 10 a Paula, aparte de que sale guapísima, maravillosa. En todas, ha llenado todos los resultados de la primera página de Internet con sus fotos. Estamos hablando de 6 fotos. Si bien yo recomiendo tener siempre la misma en todos los sitios para que nos reconozcan, en el caso de Paula, como le han publicado en entrevistas y aparecen un montón de webs, pues también tiene otro tipo de fotografías que le han ido haciendo. Y eso está genial. Luego, si os fijáis, primer resultado, perfil de Twitter. Twitter. Bien, es suyo. No está mal. LinkedIn. También, muy bien. About.me. Ahora veremos qué es esto de About.me. Cuarto resultado. Directorio de Exit, que muchos de vosotros seguro que conocéis también y estaréis presentes ahí en el directorio de Exit. SlideShare. Presentaciones que ha hecho ella en su trabajo en el hospital. Socialbibrio. ¿Cómo no? Y luego vemos uno que es Paula Traver Navarro. Entré y vi que no era ella. No es su perfil de Facebook. Es su perfil de una persona que se llama Paula Traver como ella. Esto os puede suceder. Y es por lo cual es muy importante que cuanto antes empecéis a rellenar vuestra primera página de Facebook con contenido. Ahora os explicaré cómo hacer eso. Siguiente página. Siguiente resultado. PaulaTraver.com. Entré y resulta que no es Paula Traver. Es Paula Traver. Y es una inmobiliaria de un estado de Estados Unidos. Ahora mismo no lo recuerdo. Una web que, mala suerte para Paula, le ha cogido el dominio, el .com, y entonces, claro, posiciona bastante alto. Y el último es un contenido ganado que tiene. Es una entrevista que le hicieron en Bibliotecarios. Es muy importante esto. Es muy importante buscarle a dos por tres y ir controlando lo que aparece en nosotros. No solo en la primera página, sino lo que aparece en la segunda, porque en la segunda puede subir de vez en cuando hacia arriba. Vamos a ver cómo hacerlo. ¿Cómo voy a hacer que me encuentren? ¿Cómo voy a hacer que lo que aparece en la primera página de Google y lo que yo quiero transmitir a Internet se encuentre por las personas que me buscan o las personas que yo me interesa encontrar en Internet? Vale, pues tenemos redes sociales, tenemos para parar un tren. Os voy a dar unas pinceladas de los que son las principales y principales herramientas para llenar esa página, primera página de Google y luego también para interactuar con la gente con la cual, los empleadores, los cuales queremos encontrar en Internet. Primer consejo, y os lo he dicho antes ya, comprar un dominio con vuestro nombre. Es una cosa muy sencilla de hacer, barata, pues a no ser que tengas un nombre que ya esté cogido o un nombre comercial, cosa que dudo, son 12 euros al año. Un .com no cuesta más que eso. Aunque no lo uses, aunque lo vincules a un currículo en vitae 2.0, como los que veremos ahora, aunque no tengas ni tu propia web, es importante tenerlo. Así te aseguras de que nadie más lo utilice y que en el día que quieres utilizarlo, lo utilices tú y controlas esa presencia. Conseguirás que Google lo ponga en los primeros resultados de la búsqueda de tu nombre. Es automático. Si ese dominio le das, lo pones en una web o en un blog o en un currículo en vitae 2.0 y lo mueves, eso enseguida, a las dos semanas, lo vas a tener como primer resultado de Google. Y nos interesa, porque si una persona nos busca por internet y lo primero que ve es nuestro dominio, ¿para qué tiene que buscar más a no ser que le aparezcan resultados malos? No tiene por qué. Bien, os he hablado de los currículos vitae 2.0. Estos son los más conocidos. Son páginas estáticas en las cuales podemos poner el extracto sobre cuáles son nuestras tareas y qué problemas solucionan. Este extracto que os había dicho antes. Y además algunos nos permiten enlazarlo con nuestros perfiles de redes sociales, incluir unas gráficas, incluir un montón de detalles sobre proyectos en los cuales hemos trabajado, capturas de pantalla de webs que hemos hecho, un montón de posibilidades. Lo bueno que tienen es que hay muchos review, que es este que os enseño en la imagen. Es el que a mí más me gusta porque es muy gráfico, pero también está About.me, que es muy conocido, Visualize.me, Flavors. Lo bueno de esto es que si los rellenamos todos, aunque sea casi con la misma información, nos van a iniciar enseguida en los primeros resultados de Google. Con los que nos estaremos asegurando 5 o 6 resultados automáticamente, en cuestión de una semana o dos. Recordad, siempre aquí también podéis personalizar el color. ¿Por qué no coger ese color que habéis elegido y ponerlo en todos igual? La fotografía también podéis poner la misma en todos. Así tendréis esa homogeneidad, esa imagen de marca. Y muy importante, el dominio, si no queréis haceros un blog o una web, podéis vincularlo con uno de estos perfiles. Entonces, cuando la gente haga www.tunombre.com, les saldrá directamente uno de estos currículums vita2.0, el que más os guste, si así no queréis complicaros la vida para programar una web. Pero yo os recomiendo que os hagáis un blog. Para mí es una cosa de las que más satisfacciones y más oportunidades laborales me ha traído a través de Internet. ¿Por qué? Porque el blog, al fin y al cabo, en el momento en que una persona entra, es tu casa, tu ecosistema, donde tú controlas la información que aparece. Y eso es muy importante. Es un currículum vita2 interactivo muy grande con muchísimas posibilidades, súper actualizables. Yo os recomiendo tener tres páginas fijas que para mí son inamovibles. La primera es el sobre mí, imprescindible, donde contarás tu historia, de por qué estudiaste lo que estudiaste, por qué quieres trabajar, cuáles son tus motivaciones para trabajar en lo que quieres trabajar, tu experiencia laboral al respecto y hacia dónde quieres llegar con toda esa experiencia y todo ese bagaje que tienes. Los servicios o los problemas que vas a resolver, servicios que tienes o necesidades que vas a resolver. Y los eventos. Perdón, eventos no, aquí hay un error. Es el contacto, la página de contacto. Y es muy importante en la página de contacto, que no dejará de ser un formulario como el que vemos en cualquier web, dejar de clara a la gente para qué puede contactar contigo y para qué no puede contactar contigo. ¿Y por qué os cuento esto? Porque a mí me pasa en mi web un montón de veces por no poner esta información que me contactan para que le solucionen sus problemas por la cara. Así de claro, como me oyen hablar de este tema, oye, tengo este problema, solucionámelo. No, oye, contacta conmigo si quieres que dé una charla, si quieres que hablemos para darte un presupuesto, si necesitas ayuda en estos temas y puede ayudarte de alguna manera y podemos llegar a algún acuerdo. Pero no contactes conmigo para que te hagan el trabajo gratis. ¿Os parece una tontería? Incluso os parecerá en mala educación, pero se quita un montón de dolores de cabeza y un montón de spam y un montón de gente que lo único que quiere es aprovecharse de ti. Eso cuando llega a un nivel en el cual la gente te visita. ¿Sobre qué escribir? Esto es una de las cosas más importantes, porque al fin y al cabo aquí es donde vas a demostrar en tu blog, en tu ecosistema, solo que sabes lo que haces. Sobre todo lo que haces. Lo he dividido en tres tipos básicos de artículos. El how to, o sea, cómo hacer cosas, cómo incrementar tu comunidad, cómo montar un concurso, cómo instalar este software, cuáles son mis experiencias a la hora de haber llevado a cabo este proyecto con tal gente. Las listas, que son muy efectivas en redes sociales, cinco trucos para conseguir este objetivo. Diez claves a la hora de X. Esos son fácilmente clicables. La gente lo explica solo con verlo de cinco trucos, diez claves, porque sabes que te está dando el trabajo hecho. Eventos, anuncio, relata eventos a los que asistas y siempre dale un punto de vista crítico. Voy a ir a tal conferencia, ¿vale? Puedes encontrarte conmigo allí. Y cuando has ido a la conferencia, redacta sobre la conferencia y lo que te ha parecido, para bien y para mal. Si te parece todo bien, siempre, todo maravilloso, realmente la gente dirá que no tienes opinión. Pero no, tienes que ser crítico. Y un punto de vista crítico demuestra que dominas solo una materia. Y siempre terminando todos los posts, eso es muy importante, pidiendo la opinión, fomentando la participación de la gente. ¿Cómo escribirlo? El texto cabe destacar palabras clave con negritas. Estas serán las que nos ayuden para posicionar. Dividiéndome en las secciones y con párrafos cortos o medios. Hay que fomentar la lectura fácil, no los tochos enormes, porque la gente en internet quiere leer cortito y fácil. Usando muchas imágenes, incluyendo vídeos e insertando presentaciones, si tienes presentaciones. Y sobre todo, vigilar las faltas de ortografía. Son imperdonables, ahora que hay correctores. Facebook. Vamos a ir un poquito más rápido, que veo que el tiempo se nos echa encima. En Facebook, el principal problema que encuentro yo y que encuentro esa mayoría, creo yo, es la privacidad. Sobre todo, separar lo personal del profesional. Hay varias opciones para hacer esto. Una de ellas es utilizar una misma cuenta y dividir las amistades entre conocidos y amigos. Entonces, en el momento publicado, haces una actualización, por ejemplo, que es profesional, solo las soltas a la gente que es de ese ámbito profesional. Cuando sueltas unas fotos de tu viaje o cualquier cosa íntima, a tus amigos más íntimos. Yo no recomiendo utilizar esto porque Facebook, en este sentido, hace aguas como un barco. Como un barco que se está hundiendo. Porque siempre hay una manera de llegar al otro contenido, aunque no lo creas. Por eso, para mí lo mejor es utilizar dos cuentas. Una cuenta, si realmente quieres dedicarte profesionalmente a promocionarte a través de Facebook. Una cuenta profesional con el nombre real, con la foto real, que sea visible a buscadores, que es una opción que tiene Facebook. Poner que sea visible a buscadores y entonces Google te indiza y aparecen los resultados de búsqueda. Con una URL similar a nuestro nombre. Esto se puede editar también en las opciones de Facebook y ayudará a que Google identifique ese perfil como tuyo. Permitir suscriptores. Si no, a lo mejor hay gente que se ve que no quiere ser amigo tuyo porque ve su privacidad amenazada. Entonces, puedes permitir que la gente se suscriba a tu perfil. Eso significa que ellos podrán ver lo que tú publicas, pero tú lo suyo no. Si es lo que quieres utilizar como profesional y quieres darte difusión, es lo mejor. Y luego una cuenta personal en la que ya, yo aquí os doy unas claves, pero cada uno ya es libre de utilizarla como que era. Puedes utilizar un nick o tu nombre real, foto real o no. Ocultar a buscadores, eso sí que lo recomiendo siempre. Y la URL que sea distinta a nuestro nombre para que no se, a que se disocie de la cuenta profesional. Y bastante restrictiva en cuanto a privacidad porque al fin y al cabo no queremos que vean ciertas cosas. ¿Por qué tanto celo en separar una cosa y otra? Porque yo, desde el punto de vista profesional, a lo mejor no me interesa ver cosas vuestras de cuando os vais de viaje o cosas personales o cosas íntimas de vuestros amigos. Yo prefiero ver lo que me tengáis que ofrecer desde un punto de vista profesional, no personal. Del mismo modo yo tampoco voy a liberar eso. Es cuestión de tener esa concepción. Aquí os dejo un enlace, aquí abajo de la presentación. En muchas de las recositivas lo veréis, que es un artículo más ampliado sobre el asunto, por si queréis más información. Recomendaciones generales. Ir con cuidado con lo que ponemos me gusta porque ya sabéis que le aparece a vuestras amistades lo que ponéis me gusta. No incluir fotos personales que no queremos que vean otra gente. Etiquetar a mucha gente en una publicación es hacer spam. Llenar publicación de hashtags. Bueno, aquí os dejo unas cosas que son para mí de preorgullo y que las tenéis ahí para cuando queréis leerlas. Y creo que son bastante interesantes. Grupos profesionales. Hay muchos grupos en Facebook que son muy interesantes para compartir con los profesionales, incluso para colgar los artículos de nuestro blog, siempre que sean pertinentes. Si no, sería spam. Aquí os dejo una lista, seguro que conocéis muchísimos más. Aquí se pueden hacer buenas relaciones con otros profesionales. Linkedin. En Linkedin os voy a explicar dos maneras de gestionar los contactos que tengamos. La manera cuantitativa, que es la que la mayoría utiliza. Y es cuantos más contactos tengamos mejor, porque cuantos más contactos tengamos, más enlazados vamos a estar a gente interesante de nuestro sector. Yo, es una cosa que, bueno, sí, recomiendo. Si queréis tener contactos en Linkedin de manera masiva, os recomiendo utilizar la app para smartphones y en la cual podéis hacer clic con el dedo a tope y tendréis... No hará falta ni decirle a Linkedin de que conocéis a esa persona directamente de enviar a la solicitud. Me dicen que no se aprecia claramente la presentación. A ver, vamos a reiniciar la presentación, a ver si... Vamos a reiniciarla. ¿A mí me veis bien? Vale, pues vamos a reiniciarla. Entonces, si me dicen que me veis bien, a lo mejor, como me dicen, será el problema de una persona en concreto. Vale. Vale. Muy bien. Volvemos a la diapositiva. Vale. Entonces, estamos diciendo Linkedin de manera cuantitativa. Cuantos más mejor. Es una opción. Ahora, yo empecé así, con Linkedin. Añadiendo a todo el mundo indiscriminadamente. Eva, los grupos de Facebook los tendrás en la presentación... Podrás verla en la presentación cuando te la pasen. Vamos a seguir, que si no, no nos da tiempo, ¿vale? Bien. ¿Cómo gestionar los contactos? Cualitativamente. Yo pienso que si realmente queremos causar un impacto positivo en una persona en concreto, lo mejor es personalizar esa solicitud de amistad. De modo que iremos hacia personas que a lo mejor sean del sector y que nos interese hacer negocios, hacer una colaboración, dar una charla, lo que sea el motivo cual con que tengamos y con los 300 caracteres que nos permite Linkedin a la hora de conectar con alguien, solicitar un contacto con un texto de presentación. Ahí estaremos generando un impacto diferenciador porque la mayoría de gente lo que hace es sencillamente conectar y conectar y conectar. Ahí haremos que si queremos causar buena impresión en esa persona, lo conseguiremos por diferenciarnos. Yo os recomiendo combinar ambos métodos. Es lo que mejor resultado da. Otra característica de Linkedin que es muy interesante es que su buscador es bastante primitivo desde el punto de vista de información y documentación. Y nos permite que al repetir una palabra clave dentro de nuestro perfil muchas veces, esa palabra posicione muy alto en las búsquedas que se hacen dentro del propio Linkedin. Funciona como las bases de datos de principios de los años 90. Cuantas más veces esté el término dentro de tu perfil, más susceptible es de que ese perfil aparezcan los resultados. Entonces, lo que os recomiendo es repetir esas palabras clave que en un principio hemos visto en el texto que os ponía en negrita, que os definen, repetirlas lo máximo posible siempre que sea agradable la lectura. Y esto hará que nuestras apariciones en búsquedas, cuando la gente busque ese término, buscando profesionales con ese término, en Linkedin nosotros aparezcamos en los primeros resultados. Os dejo un enlace donde esto lo tenéis explicado claramente para hacerlo paso a paso. Grupos de Linkedin. Hemos visto los grupos de Facebook y yo creo que los de Linkedin son aún más interesantes. Porque los de Linkedin son muy, muy segmentados a profesionales de un determinado sector. Lo que es súper interesante de los grupos, aparte de esto de la interacción, es que todo mensaje que se envía al grupo se envía por correo electrónico a los integrantes del grupo mediante resúmenes. Entonces, si nosotros colgamos nuestros artículos en grupos de Linkedin que sean realmente a los cuales la gente realmente les interese, vamos a conseguir mucha, mucha difusión de nuestro contenido y de nuestro conocimiento. Más visitas a nuestro blog y mayor posibilidad de interacción con gente relevante. Os lo recomiendo, que le deis una mirada y sobre todo, al igual que los grupos de Facebook, si pensáis que a lo mejor lo que vais a compartir en ese grupo no es muy adecuado para ese grupo, es que probablemente no lo sea. Y eso sería spam, compartirlo. Siempre que compartáis algo en un grupo, intentad personalizar el mensaje lo máximo posible y que sea pertinente. Grupos profesionales de Linkedin. Aquí hay unos cuantos relacionados con el empleo, con biblioteconomía, información, documentación. Grupos hay miles. Podéis buscarlos de muchísimas temáticas distintas. Twitter. Unas claves sobre Twitter. Las claves para sacar el máximo partido. Al igual que os he dicho anteriormente de los colores, en Twitter la personalización de colores es muy, muy, muy fácil de hacer. Y lo veis aquí en la captura esta que tenéis aquí a la derecha, de las opciones de Twitter. Aquí podemos ponerle nuestro color concreto en código hexadecimal, que será el mismo que utilicemos en la web. En nuestra web se lo podemos poner aquí. En Twitter la descripción de nuestro perfil solo tiene 160 caracteres para hacerla. De modo que hay que condensar mucho, 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 muchísimo lo que queremos decir. Acerca de seguir y que te sigan. Yo considero que lo mejor es seguir solo si esa cuenta que vamos a seguir es relevante. Si eso de que nos sigue alguien y, uy, voy a seguirle por si, para que no me deje de seguir. Bueno, realmente te interesa esa cuenta, síguela si te interesa, si no, ya está. Es interesante también en Twitter las listas. Las listas de Twitter es una herramienta que creo que el propio Twitter no le saca demasiado partido. Y podemos seguir a cuentas muy interesantes para enterarnos de las noticias de nuestro sector, de artículos interesantes para seguir formándonos y leyendo, que es algo que hay que hacer todos los días, mediante las listas. Os recomiendo utilizar la aplicación TweetDeck, que es gratuita, para visualizar estas listas, porque nos los dejan columnas y tendréis un timeline de Twitter con cada una de las listas, en la cual será muy, muy fácil leer. Se puede utilizar tanto en el ordenador como en el móvil. Y en Twitter también la característica que tiene es que los tweets, al contrario que en Facebook las actualizaciones, los tweets tienen una obsolescencia muy alta. Enviar un tweet a la media hora probablemente ya no lo pueda leer nadie porque se ha quedado en el fondo, en el fondo del timeline. Entonces, esto es malo, pero también nos permite que podamos repetir los tweets a horarios distintos, para gente distinta. Entonces, para esto yo recomiendo utilizar HotSuite. TweetDeck también nos permite programarlos, pero HotSuite es más potente, nos permite poner también imágenes. Podemos poner nuestra nueva entrada del blog, podemos repetirla 4 o 5 veces a la semana en distintos horarios, de modo que la leerá mucha más gente porque seguro que la que ponemos el lunes, el viernes no la van a poder leer. Os dejo aquí otras recomendaciones generales para Twitter. Muy importante, no proteger los tweets. Si proteges los tweets significa que solo la gente que te sigue puede verlos. Entonces, ¿para qué estás en Twitter? Si quieres arte de difusión, no proteges los tweets, no le pongas el candadito. Y aquí os doy unos consejos también para evitar el tema del spam, hacer spam en Twitter. Vale, aquí os dejo unas acciones de cómo sería lo que deberíamos ir haciendo en redes sociales para fomentar nuestra presencia y, en cierto modo, vendernos, que es lo que queremos. Al final lo que queremos es conseguir trabajo. Primordial, si tenemos el blog, escribir posts sobre temáticas relevantes. Si la temática es actual, relevante, va a tener muchas, muchas, muchas visitas al post. Publicando los posts de esa temática en un blog colaborativo. A lo mejor también nos interesa que escribir en un blog mayor que el nuestro, que tiene mucha más difusión. Y todos estamos pensando en el mismo, Bibliotecarios es un blog colaborativo muy interesante. Pero hay muchísimos otros sobre muchas otras temáticas. Y es una manera muy interesante de darnos a conocer. Nos da prestigio el hecho de escribir en un blog que tiene tantas visitas. Publicando los posts en cada una de las redes y grupos profesionales a los que corresponda, lo que os he dicho antes. Le daremos máxima difusión a la gente que realmente le interesa ese post. Participando en las conversaciones de grupos de Facebook y de LinkedIn. Importantísimo. Ahí es donde está la gente que cuenta. Participos en las conversaciones. Seamos activos. Aportemos. Con usuarios de Twitter que sean relevantes también. Siempre que tengamos algo que decir que valga la pena, no os cortéis. En Twitter está para eso, para conversar. Y del mismo modo, siempre que leamos blogs de otra gente, es muy interesante comentar en los comentarios de los blogs. También podemos incluir nuestra imagen. Hay varios programas que utilizan muchos blogs, que los comparten, en los cuales nos registramos. Y en todos los blogs en los cuales comentemos, tendremos la misma imagen. Un consejo que os doy que es muy, muy efectivo. Participar en el hashtag de un evento. Este gráfico que os pongo corresponde a octubre de 2013 y corresponde a este pico azul celeste que veis que son los tweets. Son los tweets que hice con el hashtag de las jornadas valencianas de documentación, no las anteriores, no las de este año, sino las de 2013. Fijaos la correlación total que hay entre el número de tweets que hago y los seguidores, el aumento de seguidores que tengo durante esos 2-3 días. Lo mejor de todo es que esos seguidores que me han seguido gracias a esos tweets, encima son gente del sector. O sea, que son seguidores buenos. No son seguidores de relleno. Son realmente gente que está interesada en lo que digo o en lo que tuiteaba. Es una cosa muy interesante. Y ya que estamos hablando de eventos, yo creo que más importante incluso que tuitear en eventos, más importante que comentar en blogs, es asistir a eventos y levantar la mano en estos eventos. Es la mayor exposición que podremos tener delante de gente de nuestro sector. Importantísimo. Al fin y al cabo, os lo he dicho antes, la marca personal no hace falta tener internet y redes sociales para transmitirla. La marca personal es una cosa que se desprende de nosotros y qué mejor manera de hacerlo que en persona. Enlazando el mundo online con el offline. Invitando a gente a acudir a estos eventos o a conocerse en otros. Y del mismo modo, enlazando el mundo offline con el online, incluyendo mis perfiles de redes sociales en el currículum o en la tarjeta de visita. Hay que estar continuamente relacionando uno con el otro. La gente que conocemos en el offline, traerla al online para seguir teniendo contacto con ella. La gente que no hemos conocido en persona, intentar conocerla en persona, causar esa impresión. Incluso forzarlo. ¿Para qué? Para que te conozcan, que se acuerden de ti. Que seas esa persona que le has metido esas keywords en la cabeza. Otra cosa muy, muy interesante es proponer talleres, charlas, cursos, ponencias a asociaciones, entidades, colegios profesionales. Aunque sea gratuito. Por ejemplo, yo empecé dando charlas gratuitas en un montón de sitios y luego a esos sitios me han acabado llamando para pagarme por esa misma charla que les di gratuitamente. Si tienes esa valentía de ponerte delante de la gente y defender tu tema, de verdad, eso no tiene precio a la hora de la marca personal. No tiene precio. Es de lo mejor que puedes hacer. Y si encima lo haces medianamente bien, la gente queda contenta y luego encima te paga, ideal. Al fin y al cabo, como podréis deducir de todas estas que hemos hecho en esta diapositiva, el último punto, conocer gente. Es primordial salir a la calle y empezar a conocer gente. No se trata esto de estar todo el día delante del ordenador. No se trata de estar todo el día respondiendo a ofertas de Infojobs. No. Se trata de conocer gente y de que te conozcan y de que sepan a qué te dedicas, cómo lo haces, cuáles son tus valores, qué es lo que transmites. Analítica. Y con esto empezamos ya las últimas diapositivas. ¿Qué indicadores debemos tener en cuenta? Si habéis hecho algún curso de social media, os hablarán de los fans, de los retuits, de las veces que se han compartido. Vale. Eso está bien. Puede darnos un indicador de que las cosas las estamos haciendo bien. Pero el único indicador que os va a decir que la cosa funciona es el número de oportunidades laborales conseguidas. Está muy bien mirar Google Analytics cuando tenemos un blog y ver cómo crecen las visitas. Está muy bien que tengamos más retuits, que tengamos más fans. Pero que los árboles no os tapen el bosque. No sé si la expresión es así. El número de oportunidades laborales conseguidas es lo más importante. Ese es el objetivo. Olvidaos de todo lo demás. Bien. Y ahora vamos al plato fuerte de la noche, que es para lo que muchos habráis venido. Y es esa pregunta que os he lanzado al principio de la presentación. El título es ¿Cómo destacar entre 3.000 candidatos? En InfoJobs o en cualquier otra web que sea de búsqueda de empleo. A ver, esta es una técnica que yo he utilizado y que en el 90% de los casos he conseguido llegar a la entrevista. Y es tan sencilla que a veces me siento estúpido explicándola. A ver, lo primero que es encontrar esa oferta que realmente te interese y presentar la candidatura junto a la carta de presentación en InfoJobs, que muchos reconoceréis que tenemos nuestras cartas de presentación guardadas, o en la plataforma que sean. Por los cauces habituales, una carta de presentación bastante personalizada sobre esa empresa, en la cual vayamos a aplicar. Si tenemos la suerte de que en InfoJobs, en la oferta, va publicada el nombre de la empresa, muchas veces no, pero la mayoría sí, nos vamos a esta web llamada InfoCif y buscamos el nombre de la empresa. En esta web nos va a dar todos los datos de la empresa, desde el domicilio social, datos fiscales y lo más importante, nos va a dar el nombre del gerente o del nombre de los propietarios. Con ese nombre nos vamos a LinkedIn y buscamos el nombre del propietario de la empresa en LinkedIn. Y diréis, oye, pero no necesariamente el propietario de la empresa tiene que ser la persona que se encarga de recursos humanos. Bueno, estamos en un país en el que la gran mayoría de empresas son pymes y en esas pymes el jefe se encarga de no gestionar, pero sí meter la nariz en todo. Y si te causas una buena impresión, seguro que vas a tener una oportunidad. Entonces, buscas el nombre de ese propietario en LinkedIn y si tienes suerte y aparece ese perfil, y si has tenido muchos contactos en LinkedIn y de alguna manera LinkedIn te enlaza por primero o segundo nivel a esa persona, puedes enviarle una solicitud de contacto en la que solo tienes 300 caracteres. Y ahí es el punto en el cual destacas. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo que nadie ha hecho de esas 3.000 otros candidatos. Y es perder 10 minutos de tu tiempo buscando quién es la persona que está detrás de esa empresa. ¿Qué le puedes enviar en esos 300 caracteres? Entonces, en mi caso, yo suelo enviar un vídeo que tengo, el vídeo que os he colgado en el evento de Facebook. Y suele funcionar bastante, pero también puedes decir, oye, mira, he visto vuestra oferta en InfoJobs y sé que no vais a leer mi carta de presentación porque vais a tener 3.000 candidatos. Estoy muy interesado por este motivo, este motivo y este motivo. Creo que esta empresa puede ser buena para mí y yo puedo ser buena para la empresa por este motivo, este motivo, este motivo. Los motivos que habéis visto en las preguntas que hemos hecho al principio. Ahí es cuando hay que soltar el arsenal. Y se envía la solicitud. Solo por el hecho de ser distintos, de diferenciarte del resto y por haber mostrado esa proactividad, porque esto es el verdadero significado de la palabra proactividad, el ir más allá y destacar. Al menos vais a conseguir que esa persona os conteste y hablar con ella, sea por email, sea por teléfono. Y os digo yo que en el 90% de los casos acabarán entrevistas, si realmente vale estar en ese puesto. Creo que vale la pena perder el tiempo haciendo esto porque es muy gratificante. Y si tenemos suerte, si hemos aplicado todo esto bien, quizá lleguemos a la entrevista. Y en la entrevista os doy unas pequeñas claves que a mí también siempre me han funcionado. La primera es, y esto es previo a la entrevista, es convertirte en el mayor fan de la empresa. Esto es una cosa que a lo mejor debería ser incluso en este paso. En el momento estás buscando la empresa, visita toda su web, visita todas las redes sociales en la que están, visita hasta la página de InfoCif o de cualquier web que analice empresas y mira su cotización en bolsa, mira sus cuentas, míralo todo sobre esa empresa, empollate esa empresa, sé el mayor fan, conócela. ¿Por qué? Porque en la entrevista te pueden preguntar sobre cualquier cosa de esa empresa y tienes que saber contestarles. Y tienes que saber sorprenderles y decir, ¿esta persona cómo sabe eso? Si conseguís que en la entrevista alguien se quede en la entrevista diciendo, pero ¿cómo esta persona ha podido saber eso? Habéis triunfado porque habéis demostrado un interés superior al del resto. Y eso da muchísimos puntos de que has conseguido el trabajo, muchísimos. Vestir acorde al sector, lo mismo que hemos visto antes. Quizás sea buena idea ir en verano en chanclas y bañadora a la empresa, no sé, a lo mejor es una empresa que se dedica a vender balones de playa. Es exagerado lo que acabo de decir, pero hay que ir acorde a lo que se espera de vosotros. No necesariamente traje, chaqueta, corbata siempre, es lo mejor, para nada. Y unas claves, eres tu comercial, tienes que ser cordial y entusiasta. Pensad en comerciales que hayan venido a venderos alguna vez. No de esos pesados que vienen a la casa, sino de los que os esperáis. No vayáis con el miedo, no vayáis con las manos en el bolsillo. Eso es lo peor que podíais hacer. Sé cordial y sé entusiasta. Y lleva caramelos, es una expresión que me encanta. Lleva los bolsillos llenos de caramelos. Y eso son consejos. Si te has empollado la empresa, sabes cuáles son sus necesidades. No has empezado a trabajar en la empresa aún. ¿Por qué? Porque estás en la entrevista. Pero tú debes actuar como si ya estuvieses trabajando en la empresa. Debes empezar a solucionar problemas desde la entrevista. Desde la misma entrevista empezar a dar consejos. Una cosa que funciona muy bien es decir, mira, si contratas a alguien para ese puesto, cerciórate de que esa persona sepa hacer esto, esto, esto y esto, porque esto te va a hacer falta en caso de que te pase tal problema. Estás hablando en tercera persona porque no te han contratado, pero ya le estás dando un consejo de comercial al entrevistador. Y estás demostrando que sabes cuáles son las necesidades. Y por último, enseña palos de hockey. Un palo de hockey es esto que vemos aquí, esta gráfica. Si has tenido experiencias previas en el sector, si has tenido experiencias en tu blog en las cuales has demostrado que has tenido resultados en cuanto a fans, en cuanto a cualquier cosa, y puedes tener una gráfica que lo demuestre, enseña esa gráfica. Puedes decirle, y es una técnica muy buena también decirle, mira, yo en un problema parecido a este que has tenido, he tenido estos resultados. No te digo que vaya a darte esos mismos resultados y trabajo para ti, pero desde luego lo voy a intentar porque tengo experiencia en ello. Esa línea es brutal. Se quedan pasmados de decir, oye, esta persona está siendo sincera. No me está diciendo que lo va a hacer, sino que va a intentar hacerlo porque ya lo ha hecho antes, porque sabe cómo hacerlo. Es un consejo que os doy y que a mí me ha funcionado siempre en cuanto a las entrevistas. Y bien, creo que me he pasado un poquito de tiempo. Último consejo, y esto es una anécdota que me dio un profesor una vez muy interesante, que es promete lo que puedas hacer, proyecta aquello que no. Es un profesor de la Universidad de Valencia que fue a una entrevista en la cual hubo 10 candidatos y en la entrevista pedían utilizar un software del cual aún no estaba implantado en España, tan siquiera. Entonces, a este profesor le dieron el trabajo y antes de dar el trabajo le dijeron ¿sabe los que han dicho cuatro de los que se han presentado? Han dicho, no se utiliza el software. No tengo ni idea. Fueron sinceros. Otros cinco dijeron, por supuesto, el software es el que lo puedo utilizar cualquier día. Mintieron, porque ese software no lo había utilizado casi nadie en España. Y este profesor lo que dijo es mira, yo no he utilizado este software nunca. Ahora, te puedo decir que he utilizado softwares parecidos y que mi curva de aprendizaje va a ser mucho menor. No te digo que se va a utilizarlo, pero te digo que en un mes y medio voy a saber utilizarlo. Eso es lo que quiere escuchar la gente. Decir, oye, sé cuáles son mis capacidades, sé cuáles son mis debilidades y sé lo que tengo que hacer para suplirlo. Eso es uno de los mejores consejos que me han dado a mí respecto a una entrevista en mi vida. Y nada, aquí os pondría los perfiles en redes sociales, os pondría Facebook, os pondría Twitter, pero como ya os he enseñado, con simplemente mi nombre, si queréis encontrarme, me buscáis en Google y estoy abierto a todo lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Albert, por la presentación. La verdad que ha sido muy interesante y yo creo que todos hemos ido apuntando ideas y cosas que tenemos que mejorar y que plantearnos, yo incluida, con estas conversaciones que me has hecho. Y, bueno, a ver si me queda voz para hacer las preguntas porque esto va a peor. Pero, bueno, te comento algunas preguntas que se han hecho a través del chat. Vale. Clara nos ha preguntado, ¿qué bibliografía o recursos online nos podría recomendar para encontrar cuáles son nuestras capacidades o esas habilidades de las que hablabas que tenemos que conocer de nosotros mismos? Ahí es que no hay ningún curso que sea válido. Ahí se trata de ti misma. No, es así de triste y es así de duro. Sencillamente es saber aquello que te gusta y si realmente te gusta, aprende todo sobre ello, practica todo sobre ello. Y cuando te estás aprendiendo y practicando, publicalo en el blog. Es lo único que te puedo decir. Es la única manera en la cual encontrarás tu camino. Caminando se hace el camino. Ya lo dice el verso. No te puedo dar otro consejo. No hay nadie que te pueda ayudar. Te pueden guiar más o menos, pero no hay nadie que te pueda decir qué es lo que a ti te va. Tienes que ser tú mismo. Tú misma. También, Clara nos hacía otra pregunta, que es con qué programa has hecho la visualización de los tuits. Creo que es esta gráfica que has sacado antes. Sí. Es un programa que se llama Twitter Counter. Es un contador. Sencillamente nos bloqueamos con Twitter y nos saca toda la información de nuestra cuenta de Twitter en cuanto a seguidores, en cuanto al número de tuits que hacemos. La versión gratuita es bastante limitada. Luego hay una versión de pago que tiene un montón de datos. Twitter Counter. Os la dejo escrita por aquí, por el chat. Muchas gracias. Ahí ya tenéis. A ver, también nos preguntaba por aquí Silvia, que dice que ella tiene tres blogs y no usa ninguno. Que si le dabas algo conmigo. Vale. Lo primero es que sepa realmente para qué quiere utilizar los blogs. ¿Cuál es su objetivo? Si su objetivo, a lo mejor alguno de esos blogs es por ocio. Pues bien, está muy bien. Pero más vale tener un blog que actualices una vez al mes que tenerte el que no. Sencillamente es motivarse a la hora de escribir. Para mí la motivación que encuentro, aunque yo no soy tampoco ejemplo porque desde que estoy trabajando con clientes no escribo apenas en mi blog, pero la mayor motivación que puedes encontrar es hacerte una lista de títulos. Hacer una lista de 30 títulos de artículos. Yo, sencillamente, cuando tené el título, que es la cabeza del artículo, a partir de ahí lo desarrollo todo. Y si el título te motiva, el post lo vas a escribir solo. Se escribe solo. Porque el título realmente, nada más leerlo, vas enseguida a sacar todo el jugo que tiene. A ver, otra pregunta que había por aquí. De Arne, que cómo se presentaba si no tenía experiencia o quería cambiar el trabajo. Vale, es complicado. Lo bueno que tiene internet es que nos permite reciclarnos profesionalmente con un periodo de tiempo muchísimo más bajo de lo que años atrás podía darse. Lo primero que tienen que hacer antes de que presentasen trabajo sin experiencia, si tienen la suerte, a lo mejor la cogen prepecaria o la cogen para aprender ese trabajo. Pero yo lo primero que haría sería empezar, lo mismo que os he dicho antes, empezar a aprender sobre esa profesión leyendo en internet, practicando, rompiendo a mano. Si es una profesión la cual requiere de utilización de un determinado software, pues descárgatelo. ¿El software es de pago? Pues descárgatelo, pirata. Instálelo en tu ordenador, rómpelo, haz cosas, todo lo que se te ocurra con ese software y ponlo todo en tu blog. Estás demostrando proactividad, estás demostrando interés, estás demostrando experiencia. Esa es la manera de adquirirla. Y luego, todo evento offline, todo evento que encuentres, que sea gratuito o incluso eventos de pago que te interesen, acude a todos, empápate, conoce gente de ese sector. Es la manera de empezar a meter la cabeza en un sector, en una profesión. Bueno, pues en principio estas eran las preguntas que había. No sé si alguien quiere hacer alguna más a través del chat. Hoy finalizamos aquí. Bueno, yo no parece que haya ninguna más. Yo creo que también nos hemos alargado un poquito más. De lo previsto, podemos ir finalizando. Y bueno, sabéis que Albert Valero se ha puesto a vuestra disposición, que lo tenéis a través de las redes sociales. Y bueno, podemos seguir comentando cosas si queréis. Pero bueno, ha sido muy interesante, Albert. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchísimas gracias a todos y disculpad por entreteneros tanto tiempo, pero quería deciros muchas cosas en muy poco tiempo. Ha sido muy interesante. Y bueno, aprovechar también para comentaros que está ya en la web de Socialbibli o la información sobre el próximo webinar que ya os podéis apuntar que sobre la Biblioteca, Archivo y Documentación del Museo Nacional del Prado será el 25 de noviembre y impartida por Escar Guerra, el jefe de sección de la Biblioteca del Museo Nacional del Prado. Así que bueno, nos vemos el 25 de noviembre y hasta la próxima. Gracias a todos por asistir esta noche. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias.